3. No lo sé. Chisas El pudo, pudo, tudo, pudo Miro, pudo, 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 pudo Todo lo sume la teve y anche mi y 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 la biblia dice grande es el señor y digno de ser alabado merece ser alabado porque es el rey de todo uy miren las estrellas que hermosas son no tal vez te identificas con una de esas estrellitas y piensas no creo que mis alabanzas sean tan importantes o quizá mis oraciones no importan mucho o quizá yo no le importo mucho a dios al fin y al cabo no soy más que una criatura en medio de toda esta gente tan importante además con lo enorme que es el universo como va a saber dios que existo si quiera para él no seré más que una hormiguita en un gigantesco hormiguero puede que nosotros no sepamos con exactitud cuantas estrellas hay pero dios si el no solo conoce las estrellas lo que es mejor nos conoce a cada uno jesús dijo mis ovejas oye mi voz y las llamo por nombre ven jesús nos conoce a cada uno por nuestro nombre fantástico verdad y 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